Prostitución, explotación sexual y trata Prostitución, explotación sexual y trata son tres caras de un mismo problema. No se puede trabajar o solucionar esto si no se comprende cuál es la mecánica y cuál es la ideología que sustenta esto. Como sociedad tenemos dividida la trata y están porque les gusta. Ninguna mujer es puta porque le gusta, lo es porque no tiene opciones. La mujer que está en situación de prostitución puede estar hoy por su cuenta, mañana explotada por un fiolo, pasado explotada en un prostíbulo. Está claramente demostrado que en la calle, en el privado, donde sea, siempre hay un proxeneta. Se cerró un lugar que sí, se había explotación sexual, pero muchas chicas quedaron en la calle. Creo que han quedado pendientes algunas discusiones vinculadas a qué hacer con aquellas mujeres que eligen libremente realizar trabajos sexuales a cambio de una suma de dinero. Una cosa es combatir la trata de personas y otra cosa es meterse con mujeres que eligieron el trabajo sexual como medio de vida. Yo creo que no, que la prostitución no es un trabajo. La desesperación te lleva, te lleva muy mucho. En la noche encontrás al hijo de puta, al que te golpea, al que te paga, al que te droga, al que te emborracha, al que te usa, al que te desagusa, al que te tira en un chancón, al que te hace todo. El varón que paga por sexo no le interesa saber en qué situación está la mujer por la cual paga, la mujer a la cual compra o alquila. Es decir, es la demanda la que genera este tipo de situaciones. Porque la prostitución en realidad siempre fue una respuesta a prejuicios, a una sociedad machista que quiere tener sometida a la mujer o aquel que no se anima a vivir las fantasías con aquella persona que elige. Una sociedad que abre los diarios para ver horrorizado todas las desapariciones de mujeres, pero da vuelta la hoja y tiene todas las ofertas de mujeres que están en esa misma situación. Realmente esa mirada de hipocresía también garantiza unas relaciones de poderes, la relación de esclavitud, la relación donde se le otorga a alguien que puede explotar a una persona. Si nosotros seguimos como sociedad diciendo, tiene 12 años, tenemos que llevar lo que debute con una puta. Si seguimos como sociedad permitiendo eso, también estamos permitiendo nosotros la trata. No somos inocentes.